Y si uno de los recuerdos más bonitos que conservas con tu abuelita es mirar un partido de LOL. Cuando intenté jugar, por ejemplo, con mi nieto, no me dejaba, me mataba y me mataba, entonces le digo, ¿cómo voy a aprender? No me dejo jugar. El League of Legends ha sido parte integral de mi vida en los últimos 6, 7 años y poder convertir esto con mi familia y ver cómo una nueva generación le sigue gustando el League of Legends. Profe Andrés es mi tío y pues yo por él empecé el LOL también. Desde pequeño me gustaron los videojuegos, en parte por él también. Bueno, apenas me dieron mi computadora, empecé a jugar LOL y él me daba consejos. Es la segunda vez que mi mamá puede asistir aquí al Arts. Creo que así puede entender más fácil qué es lo que hago. Y pues te digo, me da mucho gusto ver a mis hijos que se están desenvolviendo en lo que les gusta, porque pues tienes que trabajar, pero qué mejor que sea en algo que te guste. Y con eso estamos al día con nuestra LLA. Los veo en las gratas. Gracias. Gracias.